Naoya Inoue, Gilberto El Zurdo Ramírez y Virgil Ortiz son los temas centrales de este nuevo video podcast donde vamos a comenzar con Naoya Inoue, es lo más trascendente sin duda porque el próximo martes en la madrugada del 26 de diciembre en Japón va a estar buscando hacer historia en otra división, la 122 libras unificándola como ya lo hizo en la 118 libras es absoluto favorito frente al filipino Marlon Tapales que es doble campeón de esa división y va a poner también sus títulos en juego allí en la propia Casa del León ha dicho que está capacitado no solo para ganar sino también para noquear Naoya Inoue, pero de esa parte, la parte boxística les vamos a hablar el domingo, en la previa completa de esa pelea no obstante, hoy el tema es caer en la realidad de lo que puede suceder tras una victoria de Naoya Inoue veamos que es el gran favorito vean ustedes menos 1700 más 850 en el caso de Tapales obviamente los apostadores tienen muy claro que debería ganar y ganar por la vía rápida Naoya Inoue porque es un hombre de un poder absoluto es uno de los principales noqueadores que hoy tiene el boxeo de primer nivel y debería ganar esa pelea por más que va con mucha confianza Tapales y eso es señal de que tendremos mientras dure una muy buena pelea pero en ese aspecto, si tomamos en cuenta el gran favoritismo de Naoya Inoue si creemos que debería ganar y ganar de manera contundente no solo se estaría transformando en uno de los pocos que logra precisamente esa hazaña de unificar dos divisiones consecutivas como lo hizo Terence Crawford sino que también él estaría en este año 2023 a un paso de transformarse en el mejor libra por libra ni que hablar de que esa victoria según como la consigue podría también darle el rótulo de mejor boxeador del año 2023 al japonés pero en el tema del libra por libra del cual como ustedes saben soy uno de los miembros del panel yo ya lo tengo hace mucho rato en el número uno de mi voto personal, de mi lista personal pero es posible que el resto, aquellos votos que le faltan para terminar este 2023 como el mejor libra por libra en la lista de ESPN salgan de esta pelea ¿por cuál razón? porque Naoya Inoue seguramente después de esta estaría subiendo inmediatamente a 126 libras estaría afrontando retos aún más riesgosos que los que pueda afrontar en estas divisiones y no hay una fecha clara no hay un momento imaginado en el cual pueda regresar el actual campeón de las 147 libras de tres organismos como Esther Scrafford y al mismo tiempo el actual mejor libra por libra en el listado de ESPN yo creo que inmediatamente después de la pelea de Naoya Inoue habrá una nueva votación y allí podría darse entonces esa posibilidad de que muchos cambien su voto de Terence Scrafford a Naoya Inoue y tendría digamos el caudal suficiente de sufragios para transformarse en este 2023 en el número uno del mejor del principal listado del libra por libra del planeta al mismo tiempo como les decía se podría convertir también en el mejor boxeador del año 2023 por esta nueva hazaña mucha expectativa entonces para esa pelea que será el martes y les adelanto o les reitero que este domingo voy a tener un video especial una previa completa para esa pelea que será en la noche entonces en la madrugada creo que a las 3 de la mañana en esta zona del mundo comienza el espectáculo en horario del este de los Estados Unidos creo que es a las 5 de la mañana pero estén pendientes entonces de los horarios de ESPN en su región la otra noticia importante tiene que ver con el zurdo Gilberto Ramírez que como ustedes saben en su última pelea contra Joe Smith al cual venció por decisión unánime estuvo debutando en esa pelea en el peso crucero y ahora está bien posicionado en varias de las clasificaciones de algunos organismos y uno de esos organismos es la Federación Internacional de Boxeo ¿qué significa eso? porque en el título les decía que aparece una oportunidad de oro para el zurdo Ramírez es que estaría ya en las puertas de disputar el título mundial de esa categoría en función de la posición que él ocupa en la clasificación de la FIB que no tiene ni primero ni segundo el tercero es Mairis Braidis y el cuarto precisamente es el zurdo Ramírez y ahí Opetaya que va a pelear este fin de semana en Arabia contra el izorro el británico es el hombre que dejó vacante ese título un título que precisamente se lo había ganado allá por julio del 2022 a Braidis en una pelea realmente épica en Australia peleó prácticamente desde el segundo asalto con la mandíbula fracturada y logró llevarse la victoria repito una victoria épica en el 2023 realizó una sola pelea Opetaya y cuando se esperaba que fuera contra Braidis que es el rival obligatorio de la FIB Braidis estaba esperando tenía un problema de lesión y decidió no esperarlo Opetaya y renunció dejó el título vacante para ganar la mejor bolsa de su carrera en esta super velada que se realiza este fin de semana allí en Arabia y evidentemente queda el título vacante y los que pueden disputarlo son Braidis y Gilberto el zurdo Ramírez yo creo que el zurdo va a asumir ese compromiso de inmediato va a reclamar realizar esa pelea porque en los otros organismos no aparece con posibilidades de pelear rápidamente por un título ocupa la segunda posición en la asociación mundial de boxeo detrás del cubano Dórticos ocupa la tercera posición en la clasificación de la OMB y curiosamente no aparece ranqueado en el consejo mundial de boxeo está claro entonces que la mejor opción de acuerdo a cómo está la clasificación de la FIB es disputar ese título contra Mary's Braidis una vez se reúna el comité de campeonatos de la FIB y decida entonces oficializar la vacancia de ese título y llamar a disputarlo a los que están mejor clasificados que son obviamente como les decía Braidis y Ramírez en ese caso entonces esa es la gran oportunidad que tiene el zurdo Gilberto Ramírez de ir a disputar un título en una división donde recién ha celebrado una pelea venía de aquella derrota que fue dolorosa realmente contra Dimitri Vivol un Vivol que venía a su vez de vencer a Canelo Álvarez venció a dos mexicanos y obviamente decidió el zurdo Ramírez subir al peso crucero un peso en el cual parece sentirse más cómodo por tema de tamaño y en el cual venció y venció muy bien a Joe Smith quedando entonces allí como en la en la puerta de ir a disputar alguna eliminatoria pero de la nada debido a esta renuncia de Opetaia le queda la posibilidad entonces de disputar ese título el de la FIB algo que va a suceder sin duda alguna en el primer trimestre del 2024 habrá que ver cómo se oficializa eso pero yo no tengo ninguna duda que en los primeros días del 2024 conoceremos la posible fecha o el llamado a negociaciones a los dos equipos para que disputen ese título vacante me refiero a Bradis y Gilberto el Zurdo Ramírez y la otra noticia importante es el regreso por fin de Virgil Ortiz después de haber pasado muchas vicisitudes de haber tenido inconvenientes médicos que se pensó en algún momento que podrían ya hacerlo abandonar el boxeo en 154 libras parece que se empieza a sentir mejor y vuelve para realizar allí una pelea estelar en una muy buena cartelera el 6 de enero enfrentando a Frederick Lawson que está con 30 peleas ganadas 3 perdidas 22 de ellas de las victorias logradas por la vía rápida mientras que como todos sabemos Ortiz está invicto en 19 salidas al cuadrilátero todas ganadas por la vía rápida es un boxeador que siempre despertó grandes expectativas pero que también provocó muchas sospechas sus reiterados problemas de salud con que se estaba forzando para dar un peso al cual no pertenecía es posible que hayan caído en la realidad de que debían abandonar entonces las 147 libras y enfocarse en pelear en un peso donde no lo haga forzar tanto donde no lo haga trabajar con demasiado esfuerzo para dar el peso divisional y obviamente las 154 libras si bien le van a restar posibilidades precisamente debido al tamaño que tendrán sus rivales la calidad que tiene Virgil Ortiz nos hace creer que muy pronto lo vamos a ver disputar un título mundial esa pelea va a ser el 6 de enero entonces arrancamos el año con una muy buena cartelera pero lo más importante de esa cartelera es que además de ver en peleas diferentes obviamente Arnold Barbosa que está en las 140 libras que ha sido desde hace un buen rato un contendiente de título y que firmó luego de salir de top rank firmó con Golden Boy Promotion va a estar debutando con su nueva promotora y al mismo tiempo vamos a ver también a Sergi Derevyanchenko en algún momento se pensó que el ucraniano iba a abandonar el boxeo pero después de esa muy buena exhibición de muy buena pelea que le dio a Jaime Munguía seguramente lo convencieron de que siguiera adelante que tiene todavía combustible en el tanque y lo vamos a ver en una nueva presentación pero lo más importante que tiene esa cartelera yo creo que es aún más importante que la propia pelea estelar es que por fin se van a enfrentar O'Hara Davis e Ismael Barroso por el título interino de las 140 libras de la Asociación Mundial de Boxeo título que está que tiene un campeón en receso que es el Rolly Romero acusó una lesión que aparentemente no era mentira era verdad pasó por exámenes médicos y decidió la AMB colocarlo en receso y van a disputar O'Hara Davis que era el retador principal el título un título vacante interino contra Ismael Barroso pobre Barroso que era el que tenía que haber estado en ese lugar y no O'Hara Davis pero como que recompuso las cosas la Asociación Mundial de Boxeo y le brinda la posibilidad a Barroso de pelear un título un hombre cuarentón pero que siempre da buenas guerras y que seguramente se le va a dar a O'Hara Davis el punto con esa pelea es que el vencedor o bien podría ir contra el Rolly Romero cuando regrese de su lesión o se podría dar una pelea contra Ryan García en función de que era quizás otro de los rivales originales pero está en este momento en plena negociación su equipo con el equipo de Devin Heine para enfrentarlo por el cetro del Consejo Mundial de Boxeo y en consecuencia digamos que le matan la gran posibilidad a la gran bolsa millonaria al Rolly Romero que se pensaba iba a volver directo a pelear contra Ryan entonces ahora va a tener que hacer una parada antes un Rolly que va allí esquivando los retos porque quería una pelea con mucho dinero de por medio va a enfrentar seguramente al Rolly al vencedor de esta pelea y después seguramente irían contra Ryan García pero también se podría dar que en caso se caigan las negociaciones de Ryan García con Devin Heine vaya directo con el vencedor de esta pelea buscando hacerlo campeón rápidamente y después como campeón interino se enfrente al Rolly Romero en una pelea donde pueden haber muchos millones y que estaría al alcance de Ryan García porque también está eso Ryan es un buen boxeador que ha mejorado en varios aspectos lo vimos en su última pelea un boxeo feo pero más efectivo trabajó mucho con el hombro con la defensa de Floyd Mayweather la que popularizó Floyd Mayweather y ahora con un entrenador en la esquina que es muy serio que es un hombre muy trabajador y muy inteligente a la hora de trabajar este tipo de púgiles que son super estrellas que son celebridades creo que podría en cierta medida llegar con mejores condiciones a hacer una pelea de título contra quien sea en ese aspecto entonces han aumentado las expectativas con Ryan García y Ryan está en esa ecuación como sea el comienzo del año nos va a regalar una muy buena cartelera con el regreso entonces de Virgil Ortiz uno de los boxeadores de boxeo más atractivo y explosivo pero ahora peleando en 154 libras donde va a tener otro tipo de inconvenientes pero con menos riesgos entonces a su salud que yo tengo plena certeza de que la manera en la cual se preparaba para dar el peso en divisiones menores era lo que lo estaba perjudicando un bloqueador implacable entonces como Virgil Ortiz será el que tendrá el privilegio de abrir la temporada de boxeo 2024 en esa cartelera organizada por Golden Boy Promotion Perivolstая Per toimción 6 la pernah la�� Karma pronto el jugo la suitcase que lo directamente en la parte la liberación es el tail